La línea que sigue estas enmiendas es fundamentalmente nuestro discurso en el debate del presupuesto general de la comunidad autónoma cuando presentamos la enmienda a la totalidad, que hay que recordar que el objetivo que tiene la enmienda a la totalidad es precisamente manifestar nuestra oposición claramente al presupuesto y que lo que hay que hacer era devolverlo al gobierno para que hiciera unos presupuestos absolutamente distintos, con unos criterios económicos y sociales absolutamente distintos a los que el gobierno ha planteado con estos presupuestos de la comunidad para el año que viene. Bueno, esa fase del debate político ya pasó, ahora entramos en lo concreto, las enmiendas que hay que hacer tanto al articulado como a las propuestas económicas del presupuesto consolidado. Bueno, y en ese sentido hemos preparado, hemos presentado 324 enmiendas que recogen prácticamente lo que hemos defendido nosotros en la enmienda a la totalidad, que no es otra cosa sino reflejar cómo entendemos los socialistas a nuestra comunidad autónoma de Canarias. Cómo se tienen que dirigir los esfuerzos. Ya decíamos en la enmienda a la totalidad que sería bueno que el gobierno continuara en la senda de avance social y económico que se había conseguido en los últimos cuatro años. Y citamos, por ejemplo, que nuestra comunidad autónoma de Canarias en los últimos años ha creado riqueza, se está desarrollando económicamente, crece por encima de la media nacional, crea empleo, como sabemos, son unas cifras muy importantes de forma intensa en los últimos años. Hemos conseguido poco a poco ir combatiendo la pobreza en nuestra comunidad porque se reduce la pobreza que había hace algunos años en nuestra comunidad autónoma de Canarias y al mismo tiempo la cifra en la seguridad social es histórica. No se había llegado antes a esas cifras en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Por tanto, en líneas generales, los parámetros que definen la situación económica y social de nuestra comunidad autónoma de Canarias han ido evolucionando en los últimos años en Canarias. Y lo que le pedíamos al gobierno es que no se viera esa senda porque había tenido resultados políticos y económicos y sociales para nuestra comunidad importantes. Y eso es lo que recueve fundamentalmente las enmiendas que hemos planteado. Hay una parte que se destina lógicamente a la política social. Creemos que el anterior gobierno, con su proyecto de presupuesto, es un presupuesto que son socialmente injustos. Y lo que miran nuestras propuestas, nuestras enmiendas, es fundamentalmente la mayoría social de Canarias que no se ven representadas en nuestros presupuestos actualmente. Y por eso hablamos de mejorarlo en educación, de mejorarlo en la política social, de mejorarlo lógicamente en esa lucha, en la política de colaboración que tiene que tener la comunidad autónoma de Canarias en la propia comunidad autónoma y hacia afuera. La dependencia, en la apuesta claramente en la educación por las cero a tres años que se inició con un plan hace dos años y que queremos que se impulse de forma definitiva en esta legislatura en la que estamos. Y lógicamente se sigue manteniendo ese incremento que estamos consiguiendo de no estar pasivo ante la pobreza, sino todo lo contrario. Por eso planteamos al presidente del gobierno en el último debate de presupuesto dos instrumentos que son eficaces para nuestra comunidad autónoma. Hemos planteado dos pastos concretos, dos grandes acuerdos autonómicos concretos en nuestra comunidad autónoma, de dos problemas estructurales de nuestra comunidad, que es en el aspecto económico la productividad, como todos hemos ido señalando estos últimos meses, y la otra parte es la pobreza que existe en nuestra comunidad, que el 36% de la población de Canarias están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Y creo que son datos absolutamente importantes para que las fuerzas políticas, las instituciones, la sociedad en su conjunto, formen, lleguen a un gran acuerdo autonómico para avanzar en una dirección y en otra. Por eso hemos ofrecido al presidente del gobierno que se gestione, que se tenga la capacidad de conseguir llevar a cabo estos dos grandes acuerdos. Y nosotros estos dos grandes acuerdos los hemos encaminado en esas enmiendas, y uno, lógicamente, en esa apuesta que hacemos de I más D, de invertir en innovación, en investigación, en educación, en ciencia, que es fundamental, es una parte fundamental para mejorar la productividad de nuestra economía canaria, es un hecho esencial, y lo que hace el gobierno, que habla mucho de productividad, pero en la práctica lo que hace es, cuando llega la hora de los presupuestos, lo que hace es reducir de una forma muy importante lo que se destina precisamente a la investigación, a la innovación en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Y lo que pedimos es ese esfuerzo en esa dirección, o como lo pedimos también en políticas sociales. Creo que no puede seguir, no siendo una prioridad del gobierno de Canarias, el combatir claramente con los instrumentos que tienen a su alcance, luchar contra la pobreza en nuestra comunidad autónoma, especialmente la pobreza que afecta a las niñas y a los niños de nuestra comunidad, especialmente a lo que afecta a nuestros adolescentes. Insisto, el 36% de nuestra población está en situación de riesgo de exclusión social. Y creo que estos presupuestos, cuando miran a ese problema, lo miran con absoluta pasividad. Y nosotros lo que queremos es que se incorporen políticas, que se modifiquen los presupuestos para que existan instrumentos, lógicamente desde el punto de vista económico, para avanzar, para seguir reduciendo el porcentaje de población de nuestra comunidad autónoma que está en esta situación de riesgo de pobreza, y especialmente de pobreza infantil y juvenil. Que creo que son, entre otros, pero creo que esto todo, la productividad de la economía canaria y la pobreza en nuestra comunidad, los dos grandes asuntos estructurales que necesitan darle una respuesta. En algunos casos, se viene dando en los últimos años y continuar, lo que decía anteriormente, se siga produciendo en el futuro, que ir reduciendo esas cifras de población que están en esta situación. Y luego, lógicamente, un conjunto de enmiendas que ahora lo explicará mi compañero Mano, que es fundamentalmente que van recogidas para mejorar las diferentes consejerías en diferentes políticas muy concretas, especialmente situadas, gran parte de ellas, en la política social del gobierno de Canarias. Creo que el presupuesto es un instrumento importante para mejorar la vida de los ciudadanos y creo que estos presupuestos, por eso hacemos esa enmienda, no miran para la mayoría de las familias de esta comunidad. Solo se ha fijado, como hemos visto, en el 0,3% de la población de Canarias a la hora de eliminar ese impuesto de sucesiones, pero no hay ninguna medida, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista fiscal, para mejorar la vida de la inmensa mayoría de las familias de clases medias o trabajadoras en nuestra comunidad. Ni una sola medida. Recuerdo que fueron medidas anunciadas, no solo en sus programas electorales, no solo en el acuerdo político de las dos fuerzas políticas, no solo en el discurso de investidura, sino han estado reiterando en las últimas semanas o los últimos meses este tipo de propuestas de mejorar la vida de las familias en Canarias. Ni una sola medida se han adoptado en estos presupuestos y nosotros lo que hacemos es enmendarlo para incrementar las medidas que ya existían y que venían a los presupuestos anteriores, mejorarlas, que se hagan de forma continua en los próximos años y la hemos mejorado también incrementando las cantidades y también algunas que otras hemos planteado, como incorporar una ayuda tributaria precisamente para los estudiantes que viven en las islas capitalinas. Ahora solo existían para los estudiantes que viven en las islas no capitalinas, lo hemos incorporado precisamente para las islas capitalinas y también otra medida tributaria para mejorar las ayudas al alquiler de la vivienda, que es uno de los principales problemas también que tiene nuestra comunidad autónoma. Y lo que hacemos es incrementar la aportación, que era de 22.000, estaba hasta la fecha, y la incrementamos hasta las 34.000 euros en estos momentos a la hora de hacer la declaración del IRPF para el año que viene. Con lo cual, lo que hacemos es ir tomando medidas precisamente para aquellas familias de clases medias y trabajadoras que el Gobierno está absolutamente abandonadas porque no ha tomado ninguna medida en esta materia. Luego, lógicamente, en políticas de inversión, que ahora explicará nuestro compañero en Hacienda para explicarles más o menos al detalle, aunque luego la información la daremos por escrito para no aburrirles aquí con tantas cantidades en cada una de las enmiendas, que se la daremos por escrito. Pero el objetivo, y a cabo, de estas enmiendas parciales es que lo que hacemos es que esas enmiendas miren para el conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma de Canarias, que es lo que nos han hecho estos presupuestos cuando hemos calificado que son económicamente ineficaces y socialmente injustos. Lo que hacemos con estas enmiendas es precisamente que sean presupuestos más eficaces y que sean presupuestos más justos, mirando, insisto, para la mayoría social de nuestra comunidad autónoma.